Hola amigos, buen día, bienvenidos a la cocina de Lau. Hoy vamos a preparar una rita salsa de molcajete. Esos son mis ingredientes, jitomates y chiles. Y un dientito de ajo. Mi molcajete. Vamos a poner a asarlos. Ponemos los jitomates y los chiles, el ajo también. Los podemos poner a fuego lento para que no se nos vayan a quemar y se cozan a fuego lento, se cocen más suavecitos. Y los tenemos que estar meneando para que no se nos quemen en solo lado y se cozan parejos. Seguimos meneando. Que no se nos vaya a quemar nuestro ajo. Seguimos meneando de donde nos falte, que se cozan. Miren como se están cociendo ya todos parejitos. Así nos tienen que ir quedando. Ya que están nuestros chiles y nuestros jitomates, vamos a poner un poco de sal y nuestro ajo. Empezamos a moler. Que quede muy bien molido. Ponemos los chiles. En este caso yo puse un chile con pielecita. A los demás se las quité. A ustedes si les gusta con piel, así lo pueden hacer o se los pueden quitar. Y seguimos moliendo. Aquí ya a todos ya les retiré la piel. Seguimos moliendo. A mis jitomates ya les retiré igual la piel. Vamos a empezar a moler los jitomates ahora. Con cuidado. Porque están calientes. Y a veces puede brincarnos. Entonces con mucho cuidado. Miren como se deshacen. De que están muy bien cocidos. Y se muele muy fácil ya. Seguimos moliendo. Así nos tiene que ir quedando nuestra salsa. Miren como se ve. Así nos quedó nuestra salsa. Ya la probé y está muy rica. Y picocita. Yo la acompañé con frijolitos y queso fresco. Ustedes la pueden acompañar con lo que más les guste. Y unos papalitos. Suscríbanse si les gustó. Y si quieren alguna otra receta. Vamos a empezar.